Música 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Te pones loquita de noche Te pones a salir con hormigas Te pones las citas arriba ¡No te vayas a salir de nada! Tu silencio se puede estar solo tú y yo Dejarse de ir con el coja y te dijimos que hablamos De verdad nos pensamos Si te acercas con esa boquita Perderé los ojos que se necesitan Eres psicosexual Sabes que solo tiene una mentira Fuera de cocción Yo en tu cuerpo seducción Pues si tú estás muy linda ¡Adiós! No te vayas a salir de nada Te pones loquita de noche Te pones loquita de noche Me gusta salir con hormigas Y se llena a ti de cien Quiero pasar esto bailando Esa noche que te los vi me guía Salve como sonreías Y ya me rezo de mi vida ¡Dale, Río y Sobre! ¡Dale, Río y Sobre! ¡Dale, Río y Sobre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!